¡Adiós! ¡Alegría Lucía! ¡Alegría Lucía! ¡Alegría Lucía! ¡Te voy a hacer los canzones! ¡Como los un serranquero! ¡En los comierces de la semana! ¡Y los ha caído dejando! ¡Alegría Lucía! ¡Alegría Lucía! ¡Alegría Lucía! ¡Alegría Lucía! ¡Alegría Lucía! ¡Alegría Lucía! ¡Gracias! 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 Life isn't easy, it's up till believing, whether you're weak or you're strong sometimes it feels like you're back on your heels, that everything's going on wrong through the confusion and all this illusion, somehow life still goes on I found a cure, I know works for sure, and we'll just keep rolling along bring on some trouble and burst I promise it won't change a thing I always find that my peace of mind, so fly like a bird on the wind, what's gonna happen, still gonna happen, the one thing you can count on don't fix it when I'm broken, while we're still smoking, we'll just be rolling along we're rolling along the mountains the 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!